En este vídeo vamos a empezar el estudio de las relaciones binarias en Leo. Bien, y lo vamos a hacer demostrando que las relaciones irreflexivas y transitivas también tienen que ser asimétricas, pero vamos por partes. Primero, declaramos A como una variable de tipo y R va a representar una relación binaria en A, pero ¿qué es una relación binaria en A? Pues simplemente una aplicación de A en A en la proposición. Y sobre las relaciones, en Lean hay definidas algunas propiedades, cómo, qué significa que una relación sea irreflexiva. Mirad, si nos ponemos aquí, irreflexiva, ¿qué significa? Que para R irreflexiva, sí, para cualquier X, R de XX es falso, es decir, X no está relacionado con X. Transitiva, ¿qué significa que R es transitiva? Pues para cualquier X, Y y Z, si X está relacionado con Y y el Y está relacionado con Z, entonces X está relacionado con Z. Mirad que la variable está entre una llave con barra, que significa que son variables implícitas. En cambio, en la reflexiva, la variable tiene que ser explícita, está entre paréntesis. Bien, pues con ese preámbulo, esto lo voy a dejar comentado como estaba, con ese preámbulo vamos a hacer la primera demostración. En fin, tenemos hipótesis 1, la relación R es reflexiva, hipótesis 2, la relación R es transitiva y hay que demostrar que es antisimétrica. Es decir, que para cualquier X, Y de A, si X está relacionado con Y, entonces el Y no está relacionado con X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver, esto es una fórmula universal que tiene una implicación. Por tanto, hay que introducir la variable X, la variable Y, la hipótesis, que le voy a poner H3 porque he usado el 1 y el 2, H3, que es que está relacionado con Y, y después la conclusión, una negación. Pero, ¿qué significa en realidad que Y no esté relacionado con X? Pues que si está relacionado con X, entonces se tiene falso. Entonces, a la condición última de que Y está relacionado con X, le voy a poner el H4. Veremos que se va a introducir las variables X, Y y las hipótesis H3 y H4. Y lo que tengo que demostrar es falso. Bien, ¿cómo podemos demostrar falso? Ya sabemos que la relación R es irreflexible. Es decir, que para cualquier X, X no está relacionado con X. O lo que es lo mismo, si X está relacionado con X, entonces implica falso. Por tanto, el falso lo puedo obtener a partir del H1 aplicado a X. Si lo hago, bueno, pues ya lo que tendría que demostrar es R, X, X. Porque eso es imposible. Bien, ¿y cómo demuestro que X está relacionado con X? Pues a partir de la 3 y la 4, utilizando que la relación es transitiva. Pues es decir, a la transitiva le aplico los argumentos H3 y H4. Y con eso ya tengo la demostración. Esta demostración se puede simplificar porque en lugar de primero aplicar estos dos pasos, los dos últimos pasos, los puedo agrupar. Y sería H1, X aplicado a H2, H3, H4. Bueno, veis que simplemente se ha cortado. Pero también se puede todavía, una vez que la tengo de esta forma, esto, un intro y un apli, esto es puro azúcar sintáctico. Entonces la puede hacer la tercera puramente funcional. Mirad, todo esto de aquí es un lambda, X, Y, H3, H4. Y después, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aplicarlo. Esta es la demostración. La demostración funcional en una línea. Si en lugar de irnos a hacerla compacta, lo que vamos a hacerla más detallada para los humanos, bueno, pues la podríamos poner de esta forma. Empiezo suponiendo X, Y. Supongo que X está relacionado con Y. Supongo que Y está relacionado con X y tengo que llegar a demostrar falso. Bueno, pues, por la propiedad transitiva aplicada al 3 y al 4, es decir, H2 aplicada, obtengo Rx, Rx, X. Estoy haciéndola. Y por la irreflexiva aplicada a H1, ¿qué tendría? No Rx, X. Y entonces ya de el 6 aplicada al 5, pues ya obtengo directamente el falso. Y eso es todo por ahora. Y eso es todo por ahora.